Sorte. Hasta luego. Sorte. Mira, ¿te gusta ese? Ya está, tú. Buah. Con lo que mola un 131. Sí mola ese coche, ¿eh? De Juasa que no viene ninguno. Ese no venía a Japón, ¿a que sí? No crees que me guste a mí mucho el color verde. No crees que me guste. No crees que me guste. Esto es un atraco, que no se muevan a nadie. ¡Asuelo! ¡Asuelo, señora! ¡Asuelo, venga! ¡Tira a Asuelo! ¡Que también se asuelva en la cabeza del coche! ¡Agancha la cabeza y no te muevas! ¡Vámonos a la cabeza y no se muevas! ¡A ver tú, ábrenos! ¡Abre! ¡Vamos, Ábrete, te mato! ¡Vamos! ¡Venga! ¡De prisa! Vamos. ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Abrete prisa que te mato, eh! ¡Qué pasa ahora! La llave. No tengo la otra llave. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene que te mato? El interventor. ¿Quién es? Ramírez, ¿quién es que te mato? Ramírez ¿Quién es Ramírez? ¿Quién es Ramírez? ¿Quién es Ramírez? Tú eres Ramírez, venga, adelante, hombre No es que tienes que abrir la puerta, ya es aquí, tonta, andado ¿Va a sonar alarma? No, no Como suena la alarma, te mato, ¿eh? Salto de aquí, venga ¡Presa! Venga, repisa ¿Qué viene vosotros? Vamos, a su lado, vamos Toma ¡Qué viene vosotros! Y vosotros quietos, ¿eh? Toma ¡Vamos, vamos, a su lado! ¡Vamos! ¡Vamos, se va! ¡Vamos, se va! ¡Se va! ¡Vamos, vamos, a su lado, 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 a su lado ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Qué te pasa? ¡Ávno!